Muchísimas gracias por continuar en Martesal de Origes y recuerden, estamos esperando sus preguntas, sus comentarios, el teléfono del estudio es el 205-6300, recuerden que usted también nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MDM Deportes, también puede usted platicar con Gustavo, lo encuentran en el Twitter, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM, también nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com y recuerden de las repeticiones, por favor, no se les olvide y si usted no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, más adelante puede vernos 11 y media y al siguiente día bien tempranito, estamos con toda la información deportiva a las 7 de la mañana, Gustavo, no hay ningún pretexto. Es correcto, no digo pretexto, dejar de ver este gran problema y ¿qué crees, Nachi? ¿Qué? Ya tengo multa. ¿Y eso? Fíjate, fui al estadio, llegué temprano, me eché los 90 minutos y los que metieron goles fue Dani Santoya, los dos. Sí, hombre, ay caray. Sí, de hecho, dice, ¿no? Oye. De hecho, sí. Gracias por decirme. ¿Y tú qué dijiste? Y todavía yo bien serio, o sea, no. Diego Calderón metió los dos. ¿Y cómo era? Dani Santoya. ¿Y tú qué dices? Diego Calderón. Ah, bueno. Gracias. Bueno, pues ahí estamos, continuamos con esta información deportiva, pero esta es la felicidad que tenemos después de que el equipo Alebrijes haya ganado, tremendo encuentro y bueno, este fin de semana, pues este, bueno, este día viernes en punto a las media y media de la noche verdín. Oye, me están diciendo, yo no tengo la culpa, yo solamente sigo indicaciones, público querido, todo lo que a mí me dice el productor, todo lo transminto y me están diciendo que pues bueno, por eso no va a ser nada más multa, sino que pues van a tener los jugadores que darle pamba, eso me dije. No, sí, dicen ellos, gracias. Ah, sí. Bueno, pues ahí está, digo, órdenes son órdenes, como dices, este, no, Ale. Oye, será en el último bloque, estará bueno. Pues no sé, ahorita que me indiquen, la verdad, que van a tener multas. Ay, eso por tener multas, ¿no? Bueno, pues continuamos con nuestra información deportiva, ¿te parece? Sí, claro, por supuesto. Listo, entonces, nuestro conductor, por favor. Claro que sí, pues después del partido, en conferencia de presa, nuestro profesor Ricardo Rayas dio sus impresiones del partido. Al término del partido, el timonel de Alebrijes de Oaxaca, Ricardo Rayas, señaló que con esta victoria, el equipo puede aspirar a la liguilla. Asimismo, destacó que a pesar de ir perdiendo, la escuadra no se desordenó, más bien, se organizó para irse al frente. La pacheta de la Belfe Deportes, al final se tiene tres puntos mayores para aspirar a la liguilla. Pues sí, depende nada más de nosotros, independientemente de lo que hagan los demás equipos, hoy la puerta está abierta, vamos a jugar con un adversario directo que es Tepic, y es obvio que es obligado a ganar. Y bueno, el equipo no se desordenó, rápido empatamos, en un ratito se volvió un partido muy abierto, al final también ellos no peleaban nada, y pues la reacción que al final atendieron las indicaciones de lo que se habló en el medio tiempo, de la forma en la que podíamos ofenderlos, y bueno, merecidamente para los muchachos, por ese gran esfuerzo, por tanto sin sabor durante todo el torneo, es bueno tener una puertita de esperanza para el final. El director técnico fue claro al decir que el siguiente partido, el cuadro oaxaqueño tiene un duelo interesante, pues se juega en el pase a la fiesta grande del fútbol mexicano. Pues es para ser un partido de vida o muerte, hoy lo importante fue que se ganó, porque se abre una puerta de oportunidad, si hoy hubiéramos empatado, ya no se diga ni haber perdido, no tendríamos oportunidad de nada, afortunadamente se ganó, ellos tienen 18 puntos, nosotros 17, y pues imagínate lo que va a ser ese partido, hay que preparar a los muchachos, mentalizarlos, creo que, bueno no creo, estoy seguro que este resultado es una inyección de ánimo muy buena, darnos cuenta que lo que necesitamos está al alcance de nuestras manos, y pues tendremos que ir a matarnos, redoblar el esfuerzo para así conseguir este, darnos esa satisfacción que tanto, que tanto necesita este grupo de jóvenes. Por último, aceptó que han tenido una temporada irregular, pero ante Coraz, van en busca de un boleto. Pues mira, la realidad es que hemos sido bien irregulares todo el torneo, o sea no por, no porque hayamos ganado un partido se puede salvar todo lo anterior, hoy ganamos, se abre una oportunidad importante, pero hemos sido irregulares, si bien es cierto que yo siempre me enfoco en el presente, pero tampoco hay que dejar de lado todo lo que ha pasado, hay que aprender de lo que ha pasado para que en esta última oportunidad que tenemos, podamos aprovecharla al máximo, yo estoy convencido de que lo vamos a lograr, estoy seguro. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, información de Alan Pacheco, MVM Deportes. Ricardo Rayas, más tranquilo, más relajado después de este gran triunfo, jovenazos. Josío, tú ya tuviste la oportunidad de debutar y de conocer a Ricardo Rayas, pláticanos por favor. Sí, bueno, es la verdad que es un gran entrenador, que inspira mucha confianza, la verdad es que he aprendido demasiado de él y sobre todo el cariño y la admiración que te genera el técnico que te hace debutar, entonces yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Enhorabuena, por favor. Sí, igual, es un entrenador que te enseña mucho, que aprendes porque aprendes con él, ¿no? Esa es la realidad, igual nos da la oportunidad de estar acá nosotros y eso siempre va a ser de nuestra parte muy agradecido. Perfecto. Oye, Melchor, nosotros sabemos que dentro del plantel de Alebrijes, pues la competencia es muy reñida porque todos son muy buenos jugadores. ¿Qué es lo que tú haces para destacar día a día? No, bueno, siempre hay que trabajar fuerte, no nos podemos relajar, hay que entregar siempre el máximo. Como tú dices, el plantel, el plantel es un equipo que está formado por mucha competencia, pues los jugadores de verdad que son muy buenos todos, pero eso también te da, te ayuda a elevar tu nivel porque sabes que tienes que estar mejor que el de entrenador. Sí, por supuesto, como en todo, ¿no? Como tú comentas, pues no hay que confiarse. No más. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Igualmente, ¿qué opinas de Ricardo Reyes? Por favor. Bueno, creo que está de más ya, pero sí es una gran persona, es muy humilde, me gusta su personalidad, enseña mucho, es muy paciente y a la hora de exigir, igual exige parejo, ¿no? Sí. Es lo mismo para todos. Como todo entrenador debe de hacerlo, ¿no? Debe tener exigencia, debe ser súper estricto porque esa misma personalidad hace que ustedes crezcan, ¿verdad? No, claro. Creo que es uno de los mejores entrenadores, si no es que el mejor de la liga de ascenso, es de los entrenadores que se pone a ver videos desde que termina el partido para ver el siguiente rival, sus formaciones, práctica fija. Creo que es de los entrenadores que más prepara los partidos en toda la semana. La verdad, mi respeto es para entrenar, sabe mucho. No es porque seas nuestro entrenador, vamos a decirlo, pero es la verdad. No quiero quedar bien, pero sabe mucho, la verdad. Está súper bien. Oye, ¿pero qué les parece si nos siguen acompañando en este programa? Y pues bueno, vamos a enviar la siguiente nota. Vamos a una entrevista con Diego Martínez que nos habla sobre la confianza que da el resultado del partido pasado. El jugador de Alebrijes de Oaxaca, Diego Martínez, destacó que con esta victoria, el equipo adquirió confianza de cara al siguiente encuentro. El primer tiempo estuvo un poco cerrado también. Yo creo que Altamira vino y se paró bien, hizo un buen partido. Nosotros yo creo que dejamos de hacer un poquito ahí, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas. Y el segundo tiempo, como dices, se abrieron los espacios y gracias a Dios se nos dio el triunfo. Diego Martínez dijo que ganaron gracias al trabajo en conjunto, además de tener una mentalidad punitiva, por lo que aseguró que seguirán trabajando en la cancha de juego. Vamos a prácticamente a primero de Dios jugarnos todos allá en Coraz Tepic y vamos con la mentalidad, estamos mentalizados que tenemos que ir a ganar sí o sí. Hay que seguir trabajando por el mismo camino, yo creo que tenemos que ser cautelosos en ese sentido y como te digo, ir a ganar allá y sacar los tres puntos. Por último, envió un mensaje a la afición oaxaqueña para que lo siga apoyando en la recta final del torneo. Que confíen en nosotros, que va a haber liguilla, que regresen acá al estadio, la verdad que se extraña mucho la gente, que nos apoyen. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, información de Lampacheco, MVM Deportes. Ahí está la entrevista, bueno pues fue un factor importante haber ganado este fin de semana. Sí, fue importantísimo, importantísimo porque seguimos en la pelea, sabemos que dependemos de algún resultado, pero lo importante a nosotros va a ser ganar y estoy seguro que se va a dar. Perfecto, y quiero mandar un saludo a José Antonio Pacheco Villa, constantemente, mejor dicho, cada martes o todos los días ve el programa de MVM Deportes, pero en especial martes de Alebrijes. No se lo pierdas, quiero mandar un saludo y un abrazo, muchísimas gracias por estar viendo este gran programa y que por cierto les manda muchos saludos a cada uno de ustedes. A mí también, a todos, a todos, muchas gracias, que amable, muy bien, un abrazo al amigo, ya lo conoces Naye, tuve la oportunidad de entrevistarlo por primera ocasión en el Estadio Unito Juárez. Sí, claro, como no, claro que lo recuerdo. Nos hacemos una foto con él y todo, padrísimo. Y la verdad es que siempre está al pendiente de todos nuestros programas, ¿verdad? Es correcto, sí, totalmente. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra siguiente nota? Ahora toca ver el panorama que nos espera para la siguiente y última jornada de la Ascenso MX. Terminó la jornada 12 del Ascenso MX. Tan solo resta un compromiso para definir los invitados a la fiesta grande de Closura 2015. La parte más emocionante aún nos espera. Mérida igualó en su compromiso ante el Labus Buap y se mantiene en la punta de la clasificación con cosecha de 22 unidades. El próximo partido será importante para obtener el boleto directo a las semifinales. Abajo presionan fuerte Atlético San Luis, Mecaxa y Dorados. Por el momento, dos jugadores comparten la cima del goleo individual, Leandro Carrijo del Atlético San Luis y Roberto Luzo de Dorados. Ambos con nueve anotaciones. Para MVM Deportes, Jair Toledo. A ver, ¿qué nos puedes comentar de esta jornada 12 que ya está casi llegando a su fin? Pues la verdad, un torneo, como dijo el profe, irregular. Claro, pero gracias al triunfo de este sábado, todavía nos da vida y tenemos las trances más altas que nunca. Creo que con lograr el resultado positivo en Tepic, estamos dentro de la liguilla. Espero que la gente crea que va a haber liguilla en Oaxaca para que siga asistiendo al estadio. Bueno, que de hecho la jornada 12 ya terminó. Precisamente fue el fin de semana, ¿no? Pero pues bueno, estamos con toda la actitud, con una actitud propositiva, ganadora, para este próximo encuentro. Claro que sí, no hay más que ganar, no hay otro resultado que nos sirva, es ganar o ganar. No hay otra, no hay ni siquiera empate. Aquí es, como lo comentas, si valga la redundancia, es ganar y ganar. No hay de otra, van contra Coras Tepic precisamente este fin de semana, a las 9 y media de la noche, el día viernes se estarán enfrentando a este gran equipo, así es que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, pues de cierta manera pues estar apoyando nada más y nada menos. Sí, seguimos invitando a toda la afición a que acudan a los partidos, bueno, este fin de semana acudieron, pero no como normalmente lo han venido haciendo y a veces se entienden, ¿no? Porque a veces la afición se disilusiona, se vuelve a emocionar, pero ahora sí, están ustedes bien emocionados con estos tres goles, vuelvan a apoyar a Lebrijes de Oaxaca porque ustedes saben que siempre la afición es la que motiva y los aplausos. Sí, toda la razón, Nayiko me lo comentaba, Coras Tepic está en el lugar número 7 y el equipo de Lebrijes en el lugar número 9, así es que imagínate si hoy terminaría la jornada, pues... ¿A Lebrijes con 17 puntos, no? Tienen 17 puntos, ¿verdad? Sí, los números quedaría afuera si yo hubiese terminado la jornada, pero bueno, al final de cuentas todavía seguimos en pie de lucha. Vámonos rápidamente a un corte y después del corte... Continuamos con más de Martes de Lebrijes. Acompáñenos. Acompáñenos.